Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Añil Daylog, chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo ayer Gracias a todos por vuestros comentarios Hoy comienza La liga Pokémon, amigos, hoy comienza la liga de Pokémon Gracias de verdad por el apoyo que le diste al vídeo ayer Que fue bastante largo y fue un episodio de Totalmente transición, pero Creo que era estrictamente necesario pillar varios objetos Varias cosas, yo que sé, hacerlo, sí que es cierto Que haremos el postgame 100%, no sé si lo haré en directo Lo haré en un vídeo ultra largo Lo haré en varios vídeos, no tengo ni idea de lo largo que es Espero que tampoco sea muy largo, porque como ya no hay nada Juego, tampoco quiero yo aburriros Pero luego se viene un bloque espectacular Así que no pasa nada porque hay unos episodios de transición Tranquilamente, muchas gracias a los comentarios de Charlie A Yoliu Ternáez, a Manu A Ruizu, Martín Ferrer Andrés Felipe, Damón Salvatore, a Sier e Isaac De Joker, muchas gracias, repito, por vuestros comentarios Ayer, coincido con Manu De hecho, por eso fijé su comentario en el vídeo de ayer Porque creo que hay personas que Están muy confundidas Estos energúmenos que van a Dar la cara y la vida Por nosotros en esta liga Pokémon No los elijo por sentimentalismo Ni por cariño Ni nada de eso Los elijo porque se lo merecen Porque son los que nos han traído hasta aquí Os pongo un ejemplo De, por ejemplo, el fútbol Que es lo que yo más controlo ¿Vale? Tú imagínate que eres el entrenador de un equipo Que se ha clasificado para la Champions Y te han clasificado para la Champions Esos 11 jugadores que siempre utilizas Más 2 o 3 cambios que tienes siempre fijos ¿Vale? Pero siempre son estos 11 Entras a Champions Pasas la ronda eliminatoria Con esos 11 Llegas a fase de grupos Pasas la fase de grupos Llegas a octavos Pasas Cuartos Pasas Seis finales Pasas Llegas a la final y pones a 3 jugadores Que acabas de fechar nuevos En vez de poner a tu delantero de siempre A tu portero de siempre Y a tu defensa de siempre No tiene sentido Son mejores Si te van a hacer ganar Puede ser O no Y le vas a quitar el privilegio Y el premio sobre todo Que se han ganado durante Tiempo A los que sí que jugaban A los que eran titulares A los que te han llevado hasta aquí Ahí me parece feo O sea, no es cuestión de sentimentalismo Es cuestión de lore De lógica De sentido común De decir Arguedas apareció de la nada En un momento totalmente clave Contra Sabrina Que era totalmente clave Y si no llega a ser por Arguedas Eh... Probablemente igual no estamos ni aquí Igual lo hubiéramos guipeado a veces Igual lo hubiéramos guipeado a otra Sabrina Lo hubiéramos guipeado a otra vez Y no vamos a la mierda Porque Arguedas Os recuerdo que nos ha salgado de mucho Igual que Manu Igual que Gallotita Igual que Arnaez Igual que Iván El único que ha entrado último Ha sido Yuse Pero creo que es un Pokémon Bastante interesante ¿Por qué? Porque la liga Pokémon Le va bien a él ¿Sabes? La tipología que hay Le va bien a Yuse Y aparte porque ha salido muy bueno Luego aparte lo que decía Manu también Si ponemos a Iván por ejemplo Arguedas Y los otros iniciales Rilabón Cuacabal Y todo esto Ninguno de esos puede estar en Yoto Iván y Arguedas Es imposible que estén en Yoto Imposible Porque son de cuarta O sea es cuarta generación En Oro Sacred Gold Porque es Eh... Gear Gold y tal Entonces es cuarta generación ya Pero estos son De mucho después ¿Sabes? O sea No pueden estar Es imposible O sea lo único que puede estar De este equipo titular Son estos cuatro Y Manu nos lo van a dar En Sacred Gold 100% Porque nos lo dan en un huevo Entonces ya te quedan esos tres Del equipo titular Repito Del equipo titular Podemos poner a otro De... De... Del PC y tal Pero entendéis a lo que me refiero ¿No? Yo creo que es sentido común Más que otra cosa Creo que es sentido común Más que otra cosa Repito Respeto vuestra opinión Evidentemente Pero creo que Creo que es lógico Luego Manu me decía Que lo de la roca de calor Estaba equivocado Solo tiene efecto Si el día soleado Lo pone el Pokémon Que lleva la roca Tiene todo el sentido del mundo Pero yo tenía que Preguntarlo Eh... Luego Manu también A la izquierda de Ciudad Celeste A la salida del Montemont Hay unos Karatekas Que si te... Le llevas A ver Espera Si le llevas a un Pokémon Con la habilidad camorrista Te da algo Que no sé qué es Y en la propia Ciudad Celeste También hay otro Karateka Dentro de una casa arriba Que te da una megapiedra Si le enseñas cinco medallas Eso de la... Del Karateka me acuerdo Que lo dije Dije Recordadme cuando llegamos Cuando lleguemos a cinco medallas Lo que pasa es que Esta casa no es Esta no es Esta Aquí Mira que has conseguido cinco medallas Eso le llamo yo Esfuerzo por querer mejorar Puedes quedarte con esto Para que te ayude a conseguir Las medallas que te faltan Machampita Machampita Qué rabia Himmollita por ejemplo Inventada Pero bueno Es lo que hay Vale Y lo otro estaba aquí Que son Esos son los NPCs Que te dan Megapatada Megapuño Y todo eso Si no me equivoco Por aquí Joder a la primera Hola Eh Tengo que poner a Galletita al primero Claro Entiendo ¿no? Bueno no sé Por si acaso No hay nada más poderoso Que una buena patada rápida Y bien dada en los puntos débiles ¿A que sí? Muéstrame un Pokémon Con la habilidad camorrista En el primer puesto de tu equipo Y te dará una recompensa Ah amigo Que ese Pokémon mete unas buenas patadas Puedes quedarte con esto Chapa sabia Chapa espíritu Vaya Vaya, vaya Espectacular Eh Luego Russo me ha dicho los niveles Lo regalé al 70 Bruno 71 Agata 72 Lance 73 Campeón 75 O sea que realmente no va a hacer falta Ni que le deblemos Vamos a estar todo el rato bien al nivel ¿No? O sea que De hecho podría dejar el repartir Para irte inclusive Vale Eh Más 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 cosas Más cosas Más cosas Damón Me había dicho también Eh Antes de que entres A la liga Ve a ciudad Azafrara el edificio Silve S.A. Vale Aquí En el piso 4 Y tenemos que buscar a una chica Del Team Rocket Que nos da Una Un objeto Algo así Una llave Una llave así Una llave Para Para liberar a los perros legendarios En el casino Me ha dicho Vale 1 2 3 4 Hola Mírala Ahí está Será esa ¿No? Ah no hay que combatir Ajá Prepárate Ah por sí Ah no ¿Cómo que la operación ha terminado Y me han dejado aquí tirada? Vaya Tal vez no haya lugar para mí El Team Rocket Decido Dimito ¿Por qué no te quedas con esto Que le robé a uno de mis superiores? Llave super secreta Ahí está Vale Ahora nos tenemos que ir Hacia el casino Liberamos a los perros Legendarios me ha dicho Y luego me ha dicho Donde los puedo encontrar Que ya me lo tendrás que repetir Porque no me voy a acordar Dentro de 10 minutos Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ni de cómo me llamo Eh ¿Dónde voy? Tengo que ir a Zulola Al casino Ciudad Zulola Casino Me acuerdo de De que había un ascensor Diferente Que no podíamos entrar Me acuerdo bastante Lo que no me acuerdo Es cómo se llega La verdad Eh Habrá que pillar Ascensor No más fácil que las Aquí había un ascensor Me acuerdo Piso uno mismo Por aquí no puede ser Ni de coña Hostia combate ¿En serio? ¿En serio? Arbok Para dar salto alta Y muerto Hasta luego Arbok Gracias por venir ¿Te imaginas que ahora Tiene algo y me mata De un golpe? Me one shot Está guapísimo Míralo Aquí está Hostia La primera Tú lo estoy haciendo Llave super secreta Vale Aquí tenemos un objeto Chapa vigor Bueno Ojito Aquí están Suikun Entei Y Raikou ¿Y cómo los ¿Qué hago? ¿Esto aquí? Ah mira Tengo que dar A este también ¿No? Ahí están Liberados Ahora se van Cada uno A esconderse A un sitio Y luego Los tengo que buscar Vale Esto ya lo haremos Cuando me lo recordéis Porque yo no me voy a acordar De nada De esto Ahora mismo Mi memoria Acaba de borrarlo Luego me ha dicho En el museo De al lado De ciudad Plateada O sea Por donde está El museo Y todo eso Que había que hacer Lente de la verdad Ahí me suena Que eso ya lo hicimos No estoy seguro Pero me suena Que ya lo hicimos Y luego me ha dicho Te falta hacer Escalar en la parte De la ruta 16 Pues hacemos eso Por si acaso Hay un objeto Muy clave Y ya está Ruta 16 Por aquí abajo ¿No? 14 Sí 17 16 Ahí está Tengo un ojo yo Para estas cosas Tengo Sachi Que te vas a constipar Hija Sachi Que te vas a constipar Hija de mi vida Que llevas todo el día ahí Llevas 8 semanas ahí Por donde es No tengo ni idea La verdad Así que no Es Joder Te he hecho toda la primera Me va a salir todo muy mal Me va a salir todo muy mal Tiene pinta Tiene pinta de drama Tiene pinta de drama A ver ¿Por aquí es? Sí, aquí es Por favor Que sea algo que merezca las pene Por favor Piedra noche La madre que te mareo Vale, bueno vamos ya Nos vamos ya a la liga Pokémon En principio ya lo demás Lo haremos Lo haremos cuando Cuando hagamos el postgame Que repito No sé si lo haremos En vídeo Lo haré en directo Y haremos un directo largo Porque no sé tampoco Lo que dura el postgame No sé si es muy largo Muy corto No tengo ni idea Entonces hacer 20 vídeos O O hacer un directo Muy largo No lo sé Obviamente lo resubiría O sea, se quedaría resubido Pero bueno Lo que hago yo en el PC Vale Hay que elegir Que Pokémon entra Yo mi idea Ya sabéis que era Galletita O Arguedas Pero es que he pensado Que meter a Arnaez No es ninguna tontería Mucha defensa física Muy buena defensa especial Buen ataque físico Con potencia bruta Los movimientos generosos secundarios Tienen un 30% más de potencia Aunque le quita el efecto secundario Y tened en cuenta Que tiene Cola Ferrea Que puede bajar la defensa El objetivo Tiene Cabeza de Hierro Que puede hacer que retroceda Y tiene Titular Que puede bajar la defensa Es decir Titular nunca va a bajar la defensa Cola Ferrea Nunca va a bajar la defensa Y Cabeza de Hierro Nunca va a hacer retroceder Pero tiene un 30% más Y siendo súper eficaz Creo que es más tanque Me aseguro un poquito ¿No? El primer golpe por lo menos Y luego ya vamos cambiando Esto es lo que había yo pensado Ahora Puede salir ya Es otra cosa Pero esto es lo que había yo pensado Meter a Arnaez Meter a Arnaez Y luego sabemos que Galletita Y Arguedas Van a ser súper rápidos siempre Es decir Puedo meternos en cualquier momento Me llevo un golpe Sobre todo con Arguedas Me llevo un golpe Y con Espada de Lamento me curo Si Galletita ha entrado antes Y ha metido el Día Soleado Triunfada monumental ¿Sabes? Entonces creo que puede Estar bueno eso Creo que puede ser Muy clave Meter a Arnaez Porque Arnaez Si lo meto de cambio No va a tocar No va a hacer casi nada Porque como tenga Mamosguay O algo así Con terremoto Si entra Arnaez En turno Sucio Por así decirlo Y se lleva un terremoto Ya de primeras Ya estamos mal Ya pinta mal Eso es lo que había pensado Eso o meter a Yuse Ahora acabo de cambiar de opinión Me cago en todo Pero yo creo que Arnaez Con el 30% de potencia El cabeza de hierro No me la juego con el cola férrea Pero cabeza Y más la mega Vamos a ir con Arnaez Arnaez nos ha llevado hasta aquí Arnaez nos ha llevado hasta aquí He curado ¿No? Galetita He curado Sí He curado Porque tengo todos los pepes En su sitio Así que amigos Ha llegado el día Ha llegado el momento Saludos aspirante Una vez que cruces el número de esta poneta Ya no habrá vuelta atrás Dará comienzo a tu desafío De la liga Pokémon Permíteme explicarte algunas normas Y aclaraciones De cómo funcionará el reto Para empezar Ni tú ni tus oponentes Podréis utilizar objetos curativos Por tanto te requisaremos Los que tengas antes de empezar No podrás salir de la liga Pokémon Hasta que termines el reto Pero tus Pokémon serán curados Después de cada combate He explicado todo esto ¿Quieres continuar? Deja un like Deja un like Es estrictamente necesario Que dejes un like Sí Quiero continuar Buena suerte aspirante Muchas gracias Guapetona Vendré con la copa A saludarte Ahí está Loreley Entro con Arnaez Es que creo que Arnaez Puede ser muy clave Tanqueando el primer golpe Viendo lo que me pueden hacer ¿Sabes? Porque Arguedas de defensa física Va muy mal Y Galletita de defensa física También va bastante mal 149 Y 134 ¿Sabes? No son unas defensas espectaculares De hecho son junto a Manu Los peores defensivos Del equipo Entonces yo creo que me rinda Metir a Arnaez Asegurar Si van por lo físico Aseguramos Si van por lo especial Pues habrá que tener cuidado Pero es que Arnaez yo creo que puede Guansotear con Cabeza Hierro Con el 30% de potencia Más estaba a favor Más siendo super eficaz Es que es una locura Voy con Arnaez Arnaez nos ha traído hasta aquí Arnaez lleva con nosotros Desde No se sabe cuándo Si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Así que Ha llegado el día Te estaba esperando David Ya me llamaste la atención En nuestro primer encuentro De la entrada del túnel roca Pero ahora es el momento De probar tu valor como aspirante Así que me presento formalmente Soy Lorelay Del alto bando Y mis técnicas del tipo hielo No han conocido rival Cuando congela tus Pokémon Estarán a nivel Z No podrán hacer nada para defenderse Todo listo para empezar A combatir entonces Te espero un desafío De 20 grados bajo cero Comencemos amigos Comienza la liga Pokémon De canto de Pokémon Añilda y Lote Alto bando Lorelay 6 Pokémon Aurorus Por 4 al lucha Por 4 al acero Mete la nevada Pero Cabeza de Hierro Como un campeón Hombre Es por 4 chaval Es por 4 Ventisca Lo tengo que aguantar muy bien Ya empezamos mal Ya ha empezado esto torcido Tiene la banda Focus Tiene la banda Focus Vale Tuve que cambiar Me han jodido ya Ya me han jodido Es que ya empezamos Si empezamos Si empezamos Si ya ha complicado Complicado Que me estoy aquí Que no se que hacer Que si cambio Hace Ventisca Que no va a fallar Y me la galletita O Arguedas A ver Arguedas Para ser más rápido 100% Meto Arguedas Tío Es que ya empezamos Con Crítico Es que es increíble Ventisca Vale Menos mal Gracias No me congela Lo cual es interesante Espada de Lamento Me recupero Un píxel de pita Pero algo es algo Menos es nada Vale Auronuz muerto Joder Arna ya no vale para nada Arna ya no vale para nada Me la estrategia de mierda C Titán Vale Protección A ver que tiene Terremoto Menos mal que he hecho Menos mal que he hecho protección Menos mal que he hecho protección Vale Entiendo que va a hacer terremoto Meto a Manu Baiteamos Hidro Ariete Por la carísima Tiene 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 vida esfera Mira la vida que me ha quitado el imbécil Vale Protección para curarme un poco Pirueta helada Esto ataca con prioridad siempre Y me va a hacer mucha bufa Evidentemente Porque tiene la vida esfera Eh Galletita tiene que ser más rápido Galletita Pirueta helada Lo tiene que aguantar bien Aunque tenga mala defensa Madre del amor Hermoso Chaval Pataza No me va a servir el día soleado Para nada Tiene que morir Tiene que morir Golpe crítico Morir igualmente Evidentemente Eh No me va a servir para nada el día soleado No lo puedo meter No hay manera No hay manera de meterlo Bueno dos menos por lo menos Lapras Joder chaval Entra Yuse Mega evolución de Lapras ¿Qué es eso? ¿Qué es la Gigamax o algo así? Sí Perfecto ¿Qué hace con psiquio el imbécil este? Perfecto Perfecto Puño meteoro Psíquico Me encanta Me encanta No me baje la defensa especial Porfa Puño meteoro Vamos Vamos ¿Qué hace? Es el Gigamax ¿no? Qué poco lo ha quitado Rayo ¿Qué hace con rayo? ¿Y por qué me ha quitado? No me falles el puño meteoro imbécil Yusef No es el momento de ponerte a fallar ahora Tío No es el momento No me ha bajado ni una vez la defensa especial Pedid un deseo Pedid un deseo Puño meteoro Psíquico No me lo bajes No me lo bajes No me lo bajes Vale Lapras muerto Hostia ¿Qué hace con psíquico y rayo? Lapras No entiendo nada No entiendo nada Muy vile Es siniestro Es siniestro Es siniestro Cuidado Casi la lío Casi la lío Es siniestro Es siniestro Es siniestro Vale Tengo un problema Gallete aquí lo de Fenestra Pero no sé si aguante un golpe Porque Weeval pega muy fuerte Me va a meter a Iván Me va a meter a Iván Porque es siniestro Tengo fuerza lunar Y ya está Tajo un brío Me la pela Mira como pega Y es poco eficaz Tiene vida esfera también Joder Vale Fuerza lunar Lo tengo que one shotear Porque es muy malo defensivo Es muy malo defensivo Lo tengo que one shotear 100% Tengo estado a favor Y es super eficaz Lo tengo que one shotear Muerto Weeval El lapras ese Que era la gigamax O algo así ¿no? Una movida de esas ranas Vamos wine Protect ¿Qué hace? Terremoto ¿Me mata un terremoto? Es que no lo sé La defensa física de Iván No es gran cosa 183 Pero tiene estado a favor A Arnaz se me lo come A Ayu se me lo come A Argedas me lo come Y a Galletita me lo come Y a Manu Pues como le de por hacer algo Tipo hielo Me lo revito también A ver no tendría sentido Que haga algo Tipo hielo Pero claro Si lo hace Me revita Manu Y Galletita tiene muy poca vida Me han quitado demasiada vida Me han quitado demasiada vida Entra Manu Es que no puedo hacer Es que no sé si me mata No sé si me mata Terremoto Perfecto Me curo vida Eh Protect Me vuelvo a curar vida Va a hacer algo de tipo hielo Churzos Ahí está ¿Aguanto un churzos? Difícil ¿no? Que lo aguante 145 de defensa Difícil que lo aguante ¿no? Tengo mucha sed No sé si lo aguanto Es que la clave sería Hacerle bostezo Aguantar el chuzos Protect Se duerme Entre argueras Espada de lamento Espada de lamento De dos espada de lamento Muere seguro 100% Pero no sé si Manu aguanta Tío Eh ¿Qué hago aquí? Le meto una Defensa Física No tengo Qué casualidad Tío Qué casualidad La única que necesito No tengo Qué casualidad Que la única que necesitaba No tengo Puta mierda Es que no sé si aguanto Chicos No sé si aguanto Pero creo que me la tengo que jugar Porque creo que Arguedas No se lo carga De un Espada de lamento Es eso O cargarme Arguedas Es o Manu o Arguedas 100% Porque yo creo que Iván no aguanta un terremoto Un chuzo Sí pero un terremoto Yo creo que no lo aguanta Y creo que no lo mata un surf Creo que Iván con surf No lo mata No sé qué hacer A ver ¿Quién es más clave? ¿Para qué? Vamos a ver Vamos a ver Eh ¿Dónde están los comentarios? Del vídeo anterior Me dijo Me dijo Me dijo ¿Quién por ejemplo? Alguien me dijo Tipo Tipo hielo Tipo lucha Tipo fantasma Y tipo dragón Claro es que Iván es clave Contra El dragón Contra el lucha Arguedas es clave Contra el hielo Y contra el fantasma Manu es clave Contra estos Contra el lucha Bueno contra estos no Pero bueno Contra el lucha Contra el dragón Eh no sé qué hacer tío Creo que va a morir alguien tío La única forma De que no muera nadie Es Que yo cambie A Arguedas Él me haga chuzos Yo lo aguante Le haga espada de lamento Me cure entero Y no me mate un terremoto Pero es que la defensa De Arguedas Es lamentable Tampoco sé si Manu Aguanta un chuzos Demamos guay Eso O meter a Iván Que me haga chuzos Hacer surf Y one shotarlo No sé qué hacer chicos Estoy jodido eh Creo que es el último O no sé si el último Pero está cerca De ser el último Y no tengo nada para hacer Porque las pociones No las puedo utilizar Ni nada Eh Buah No sé qué hacer chicos Creo que voy a perder aquí algo eh Como pierda que una vida La hemos jodido eh La liga porque hemos llamado La mierda No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy bloqueado Estoy bloqueado tío Estoy bloqueado Estoy bloqueado Va a tener terremoto 100% Entonces Bueno va a tener No lo tiene Entonces Yuse muere Con la vida que tiene Seguro Arnaez muere Galletita muere Porque la defensa física Es lamentable Iván es que yo creo Que me lo mata De un terremoto Yo creo que me lo mata Es que no sé qué hacer tío La clave es dormirlo Con Manu Eso O lo vuelvo a baitear un poco Meto Arguedas ahora Y luego vuelvo a meter a Manu Y así que Manu se cure Al máximo Me la juego Meto Arguedas Me la juego Meto Arguedas Meto Arguedas Chuzos Vale lo tengo que aguantar Ahí está Lo tengo que aguantar Ahora va a hacer terremoto Entra Manu Entra Manu Terremoto Ahí está Me curo vida Vale Protect Me vuelvo a curar vida Chuzos Me curo entero Casi entero Me la tengo que jugar aquí chicos Me la tengo que jugar aquí Con Bostezo Que no me mate El chuzos O jugármela Con Arguedas Y espada Lamento Guansotearlo Es que Manu Puede ser más clave Que Arguedas Tío Me la juego con Arguedas Chicos Me la juego con Arguedas Chuzos Tengo que aguantarlo Vale Espada Lamento Tengo más rápido Mátalo 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 No He perdido a Greas He perdido a Greas Chicos Chuzos Chuzos Me ha intentado Tira una Predic El imbécilo Si lo hubiera quitado Más de la mitad La vida Si lo hubiera quitado Más de la mitad La vida Hubiera ganado Como haga chuzos Ahora me jode vivo Como haga chuzos Ahora me jode vivo Como haga chuzos Ahora me jode vivo Si lo hubiera quitado Más de la mitad La vida Ya estaba Qué mierda le he quitado, ¿no? Muy poco, tío Buena defensa de Mamos Puto Medeiros, eh Puto Medeiros Vale, voy a hacer otra cosa Tiene que entrar Manu Y intentarlo Tiene que entrar Manu Y que no me haga chuzos, tío Que no me haga chuzos, por favor Que no me haga chuzos, por favor Que no me haga chuzos, por favor Lo quita Cambio limpio Cambio limpio Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos No debería Bueno, sí, me puede matar Me puede matar, me puede matar Entra Yuse Entra Yuse Me puede matar con el tipo de hielo Ventisca, lo tengo que aguantar Anda, que falla Anda, que falla, eh Anda, que falla Puño Meteoro Lo tengo que reventar Ahora sí que falla, gracias No me falles tú, eh No me falla Puño Meteoro Mátalo, 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 mátalo Muerto Está todo saliendo a pedir de Milhouse, eh Vamos, Wayne Es el último Ahora sí que es el último Me tiene que hacer terremoto por cojones Me tiene que hacer terremoto por cojones Manu, es tu momento Terremoto Terremoto Es el momento Es bostezo Y que no me mate Bostezo Por favor, por favor, por favor Chuzos, aguántalo Manu, 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 Manu Un PS Un PS de vida Un PS de vida No te creería Protección No te creería, Manu 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 No, no Entra Iván Entra Iván con Surf Ah, no, Gallecita Era Gallecita con patada Salto alto y lo mataba, tío Lo tengo que matar igualmente con Surf Soy más rápido Es más rápido, vamos, Wayne Me acabo de jugar la vida Y casi pierdo Mátalo, mátalo, mátalo Muerto Muerto Me la he jugado muchísimo, tío Pensaba que Iván era más rápido Si llega a despertar como siempre En turno uno, perdemos Primero alto bando conseguido, chicos Es increíble Es increíble, es increíble Es increíble, es increíble He tenido un poquito de suerte Quizás sí Quizás sí Quizás sí Vaya tela de combate, chaval Y este ha sido el primero El más fácil en principio Locura, eh Locura Ahora he podido comprobar en persona Lo fuerte que te has vuelto con el tiempo Puedes continuar Pero ten en cuenta que este combate Era un mero aperitivo La liga Pokémon aún te reserva Grandes sorpresas Qué cojones Fijaos cómo ha quedado el equipo, eh Fijaos Era Galletita, tío Tenía que meter a Galletita Ese turno se quedaba dormido Soy 100% más rápido Patada, salto alto, lo mato He metido a Iván Digo, por si acaso, yo qué sé No sé, es que pensaba que era más rápido Digo, Surf lo mata 100% Pero no me acordaba de Galletita Se llega a despertar Y me hace Bueno, si me hace chutar No me mata Bueno, no, no Pero yo ya estaba en el combate Claro, me hubiera hecho terremoto, ¿no? Es que creo que el terremoto me mataba Igual no me mataba, eh Hostia, qué clave Manu, eh Qué clave Manu Cómo se la ha sacado A un PS, tú Una gran victoria aspirante Déjame curar tu equipo Pokémon, por favor No ha muerto nadie Seguimos con 89 vidas Y, a ver Vamos a avanzar No quiero hacer el combate ya, eh Puedo elegir, ¿no? Cuando lo hago Ahí está Este es Bruno, ¿no? Tipo lucha Por lo que Mañana pues entraremos O bien con Iván O bien con Manu A Arguetas Le vamos a quitar Al final Al final no me ha servido de nada La mierda del esto, eh De... ¿Cómo se llama? Del... Del día soleado, eh No ha servido de nada Eh, tenemos el periscopio Para que la garra umbría Pegue crítico Cuidado con eso, eh Pero yo creo que a Manu O sea, a Arguetas Para el tipo fantasma Le conviene la banda Focus Garra umbría Banda Focus O sea, si me guansotean No me puedo guansotear Y yo me guansoteo a uno O sea, puede estar bien, eh Podría estar bien, tío Podría estar bien Vale, a ver Vamos a repasar Espérate, vamos a repasar los objetos A ver, Stilix Es Stilixita Evidentemente Iván Son las gafas especiales Evidentemente Eh, este hay que cambiárselo Manu Restos, evidentemente Echale con salto Y lo pasé Vale, solo le vamos a cambiar a Arguetas A Arguetas le vamos a dar Eh, pues, pues, pues Es tipo lucha esto Así que podríamos darle el periscopio En este caso Porque no me pueden guansotear No sé que tengan algo raro, ¿sabes? Entonces, Iván Debería de poder con fuerza lunar Manu Con brillo mágico Más postezo y tal Eh, Yuse Tiene psíquico O sea, tiene cabeza doce Eh, Galletita Es neutro O sea, no le afecta mucho Arguetas es fantasma El tipo lucha no le afecta O sea, que si me hacen pata Salto alta y baiteamos ahí Podemos triunfar como campeones Y Arnaez en principio No, no, no Cuidado Cuidado con Arnaez Cuidado con Arnaez Vale, alguna MT Que le pueda dar Alguna MT Bueno, esto lo miramos mañana Y así mañana Como el vídeo puede ser Que sea más corto Así Mañana ya Ya no Lo vemos, ¿vale? Por si quitarle Tía soleado A Galletita Y a Y Arguetas ¿Sabes? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué lo tengo? O sea, no me sirve De absolutamente nada En fin, chicos Primer alto mando Completado Con un poquito de suerte Y creo que con un poquito también De buen juego, ¿eh? Creo que lo hemos hecho bien Lo que pasa es que creo que también Tenía un poquito de suerte Lo de Manu De aguantar a un PS el Chuzos Creo que Chuzos Si no me equivoco Lo que hace es que te pega El doble o más fuerte O algo de eso Si tú le golpeas Pero yo le he hecho costezo O sea, si yo le llego a hacer Intentando matarlo de desesperación Brillo mágico No lo mato Y Chuzos me mata Porque creo que Chuzos Lo que hace es que si golpea después Te quita el doble Creo que Chuzos tiene 80 o algo así O 60 o algo así Te hace 120 y tal Y ha aguantado un PS, tío El putísimo enfermo de Manu Ha aguantado un PS, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más